Eso ya sería otra cosa, ¿no? Ajá, es que a mí lo que me brinca es que diga que se lo tatuó, eso me brinca. Bueno. Que diga que es un tatuaje, ¿no? Porque yo siento que explicaría otra cosa, pero bueno, ya lo veremos en los próximos días, ya se verá, ¿no? Así es. Este, vamos con Daniel Bisoño, resulta que Daniel Bisoño, pues no está de acuerdo en la decisión que tomó Televisión Azteca. TV Azteca decidió que su conductor de la academia es Jair. El conductor de la academia es Jair, sí, ¿no? Y todos nos quedamos así como te quedaste tú en este momento. Mudos. O sea, no lo entiendo, sigo procesándolo. Fíjate que a mí ya me estaban dando ganas de ver esa academia, hombre, ¿por qué uno le tumban el evento tan rápido y de repente, no? Sigo tratando de entender esto. No lo puedo entender porque no es un conductor. Oye, de Yuri a Jair, Yuri se ha conducido muchos eventos. De Adal a Jair. Y Adal, por supuesto. Ajá, o sea, es algo que yo no proceso, no entiendo por qué, como en qué momento deciden poner en el panorama como una opción a Jair. Ajá. Pero en qué momento deciden que Jair es el correcto para conducir la academia. No tiene experiencia alguna. O sea, si me hubieran dicho Cintia, ok, María Inés, ok. Pues sí, porque a eso se enfocaron su carrera, ¿no? Ajá. Pero, ¿yair? ¿Por qué Jair? Es que aparte, ¿te acuerdas que lo vimos en una obra de teatro? Bueno, en varias. Ajá. Y es bien articulado al hablar. En hoy no me puedo levantar. En hoy no me puedo levantar, María, yo te amo. O sea, le pide permiso a una palabra para decir la siguiente. Es muy articulado, mejor que cante. Daniel Luis Oño habló de esto y dijo, es un tipazo, es una buena persona, pero no es conductor. Podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa que él domine. Es un gran cantante, señaló durante Ventaneando. La academia es únicamente de gente que se ha formado aquí en Azteca y que la gente reconoce perfectamente. Por eso es que han decidido que sea Jair el conductor. Ahora, pues sí, yo entiendo que lo que quieren es como decir, ah, mira, es el conductor, alguien que estuvo hace 20 años. Ajá. Esa parte la puedo entender, pero, pero, a ver, ya hemos visto en otros momentos, por ejemplo, cuando Adrián Uribe, la primera conducción que hizo, que fue bailando por un sueño, ¿te acuerdas? Tronó. Tronó horrible, lo tuvieron que sacar, no lo hizo bien, ¿te acuerdas? Sí. Ya, ya en la máscara ya estuvo mejorcito. Pero entonces ese es el riesgo que corren, que vuelva a tronar. Si Daniel Bisoño, que es un conductor de televisión, no la hizo cuando fue el conductor del desafío de estrellas y no gustó, o Mónica Garza, que es una gran conductora también de televisión, condujo a la academia y no gustó, ¿por qué ella iba a gustar? ¿No? Es un programa en vivo, primero. Ajá. O sea, si tiene. Yo creo que lo van a terminar cambiando, ¿eh? Vas a ver que va a haber bronca. Sí. Va a haber problema, lo vamos a ver y se lo van a acabar las redes. A la siguiente semana van a terminarlo cambiando. Algo va a pasar. Yo siento que Jair no está preparado. No es mala onda para Jair, ¿eh? O sea, yo entiendo, pues, chamba, chamba, pero pues también hay que saber para qué te contratan, ¿no? En todo caso, pues, que pongan a Horacio, ¿no? Pues, por lo menos. Ándale. Ah, está conduciendo el. Mejor. Sí, sí. Pero bueno. Y que también ahí se ve las fallas. Este programa de Horacio falló por la conducción, en parte, ¿no? Gran parte. Sí. Gran parte fue que no nos gusta. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que cada programa tiene su género, ¿no? No es lo mismo contar chismes que conducir un programa de este corte. No es lo mismo que dar deportes. No es lo mismo que noticias. O sea, no se puede abarcar todo en la vida, ¿no? Es como si un día decidieras que Javier Alatorre también va a ser el contor de la academia. Como por. ¿No? Seguramente la conduce, ¿no? Pero no tiene la gracia ni el conocimiento de la farándula, ¿no? Él está en las noticias. Yo iba por. Yo iba por gente como Alan Thatcher, Adal, ¿no? No, Jordi. Marco Antonio Regil. No sé, Marco Antonio Regil. Sí, gente así que es, ¿sabe conocer este tipo de formatos? Pero aparte, este, como que le tienen que llorar tantito y le tienen que hacer al frente. Y que si tu mamá no te dejaba cantar y te pegaba y te encerraba. Y entonces ya le eché la lloradita. Jair, no, no, no le veo, no sé, me hace muy, ¿cómo? No, no. Tiene que manejar muchas emociones al mismo tiempo. Y luego tienen un apuntador, pero tienes que ir con el juez, pero tienes que esto que... O sea, ¿de verdad creen que Jair pueda con ese paquete? Lo veo muy complicado. Ojalá y nos calle la bocota así, mire, pum, que nos calle. Pero no creo que nos vaya a callar, ¿eh? Honestamente. Vanessa Rivera nos manda cinco dolarotes, dice lo que sucede es que Adal cobra caro y para Jair eso es lo que se le ajustó la plata. O sea, es lo que hay. Sí, pues, saludos desde Washington. Sí, dicen que Adal no está porque es muy caro, ¿no? Y que Yuri no quiso. Este, y este, y Jair, pues sí, seguramente. Pero bueno, había otros conductores. En esa, pues, ya le hubieran hablado a la Araneda, ¿no? ¿A quién? Araneda. A Ingrid Coronado. Pero a Ingrid Coronado dijo, dijo que no. Ajá, o sea, hay tanta gente, hay, hay tantas opciones, ¿no? Para conducir la, la academia, que siento que se fueron al que jamás nos hubiéramos imaginado. Pero son decisiones que Azteca toma, son riesgos que toman ellos y vamos a ver cómo les va con estos riesgos, ¿no? Exacto. Entonces ellos son los que a ver qué sucede. Bueno, sí, 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 aquí andamos. Ya vamos a llegar a los mil, mil, mil. Oigan, sí, no, ya encontré la nota, no es tatuaje, porque me estaban diciendo mucho, si es tatuaje, no es tatuaje. Aquí está. Una mujer de la comunidad le hizo la pintura facial anodal, pues ella se encontraba realizando diseños en las fiestas del Pitic. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Van a ver que en el próximo concierto ya no traen nada. Ya no va a traer los franguilis. O si anda en otro estado donde también haya tribus, pues se va a pintar otra cosa, ¿no? Está a lo mejor. Sí, sí, sí. Pues ahí vemos. Araneda no fue por conflicto de intereses, dice soy, soy. Pues es que acaba de estar en tu carita, me suena. Araneda. Están enamorándonos también, ¿no? Sí, exactamente. Carmen Muñoz no estaría bien ahí. También está en Televisa. Ah. Pedrito Sola. Ay, no, no. Yo creo que ya un conductor de espectáculo ya se comprobó con Atala y con Horacio. Tiene que tener oficio, ¿no? Que tienen que conducir espectáculos, ¿no? Bueno, pues en... Bueno. Flor Rubio. Flor Rubio. Ella sí le llora sabroso por cualquier cosa, ¿no te acuerdas del peperado? Oye, en la mañana por eso en el canal de Flor Rubio estaban haciendo como una prueba y... Y creo que va a ser cambios en su canal y de repente no se dieron cuenta, pero estaban en línea. Entonces estaba el marido de Flor así. Y entonces tú veías al marido de Flor ahí, frente a la pantalla. Ah, qué. Bueno, pues vamos a salir de dudas si conduce o no conduce el buen Jair, ¿no? No, de que es... Ya lo dijo esta Lolita. No, con... O sea, si conduce... Si es bueno o no, dices tú. Pues ya vamos a saber. Ese es mi punto. Mejor Don Cheto, dice Alejandra Cifuentes. Al fin que en la academia la están anunciando en Estrella Cifuentes. Ah, sí, es cierto. Claro, podrían haberse traído. Ah, traguese a Don Cheto. Nunca nadie dijo Cheto. ¿Quién conduce? Eh, eh... Soy talento, quiero talento, necesito. Tengo talento. ¿Quién la conducía? No, nadie, ¿no? Cómo no, si había conductor. Sí. A ver, la gente que nos ve en Los Ángeles, ¿quién conduce? Tengo talento, mucho talento, no tengo talento. Quiero talento. Sáquenme de aquí. Ah, no, ese sí, ese es el otro. Soy famoso, quiero talento y sáquenme de aquí. Hasta Curvy estaba mejor que Jaitis. Pues sí. Ay, no, pues sí a Don Cheto, tráganos a Don Cheto. Don Cheto. Don Cheto es la onda. Don Cheto, pocos no. No, no. Mejor el Capi. Bueno, no sabemos si conduce. No sé, Riggs. Que Luis Coronel, dice Olivera. Luis Coronel conduce el programa. Ándale. Él estuvo en la Academia Kids. Sí, con Lolita. Me acuerdo que hablaba con las S al último. Alicia Villarreal. ¿Qué decía con la S? Fuiste. Entendiste. Cantaste. Sí me acuerdo de esa parte. Mi cerebro lo quiso olvidar. Y nadie lo corregía. Mi cerebro lo quiso olvidar, pero. Pero nadie lo corregía, oye, le estaba dando consejos a niños. ¿Cuál ejemplo es ese? No, nadie le. Lolita Cortés, Alicia Villarreal, no le hacían, mijito, no des esos malos ejércitos. Ay, ¿te acuerdas? Mi güera. Hablé bien. Bien padre en esa de, porque es muy tierna, entonces muy padre con los niños, ¿no? Ah, no, sí, ella sí daba padre. Y Lolita, pues en Encantador, en Maternal, ¿no? Rosalba Silva, setenta y cinco estrellita. Muchas gracias.